Primero, visita la semana en la que se encuentra la asignación a entregar. Luego, busca la actividad con este ícono y hace clic sobre ella. Ahora, recordá leer las instrucciones que te brinda tu docente, tales como criterios de evaluación, disponibilidad, archivos adjuntos, entre otros. Tene presente la fecha de entrega y el tiempo disponible de entrega. Si ingresas posterior a la fecha de entrega, es posible que no puedas enviar tu tarea aquí, o bien que el sistema te indique que tu entrega es tardía. Confirma con tu docente la disponibilidad en caso de que no hayas podido hacer tu entrega a tiempo. Seguidamente, presiona Agregar entrega. Si tu entregable es un archivo, presiona el ícono de flecha que aparece en pantalla. Presiona el botón Seleccionar archivo. Ahora, busca el archivo en tu computadora. Seguidamente, presiona el botón Señalado. Si el archivo que vas a entregar es mayor a 50 megas, recomendamos subirlo a tu cuenta institucional con OneDrive y pegar el link en el espacio Texto en Línea. Conoce más al respecto con el video sugerido a continuación. Una vez que hayas subido el archivo, puedes agregar tus comentarios u otros detalles en la sección Texto en Línea. Finalmente, presiona Guardar cambios para confirmar el envío de tu asignación. Reiteramos que es necesario marcar este botón para confirmar tu envío. En caso de no marcarlo, tu entrega no será efectuada y se guardará como borrador. ¡Listo! Has enviado tu entregable. Verifica que aparezca el mensaje Enviado para calificar. Asimismo, puedes revisar la hora de envío y el detalle de lo entregado, así como agregar comentarios adicionales a tu entrega. Siempre que estés dentro del plazo de entrega, puedes hacer cambios. Para ello, presiona Editar entrega. Hace doble clic sobre el archivo que anteriormente adjuntaste. Ahora, presiona el botón señalado. Confirma la eliminación presionando OK. Adjunta el nuevo archivo aquí, o bien inserta el enlace de tu entregable en la sección Texto en Línea. Finalmente, presiona Guardar cambios. Para salir de la página de entrega, presiona sobre el título de la semana o la sección en curso. Una vez que tu docente haya realizado la evaluación de la asignación, presiona sobre la actividad. Verifica que en el estado de la calificación, aparezca el texto Calificado. En la sección Comentario, aparecerá el detalle de tu calificación, así como la fecha en que te evaluaron y los comentarios de realimentación que te brindó tu docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!